¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos al maravilloso mundo de Laura Chalante! Mira, estoy aquí en mi galería de retratos, ¿eh? Y me estoy dando cuenta que tampoco cambia tanto. Hombre, antes tenía el pelo bola, el pelo gruby de crío y ahora pues lo tengo más suelto. Pero vamos, que estoy igualico, igualico. No han pasado los años por mí. La que no está igual es Margaret Thatcher, ¿eh? Que está la mujer más bien estropeada. Claro que ya va teniendo años. Testimonios Hoy, Margaret Thatcher. Yo llegaba a la cámara a los lores y con los lores ningún problema. Gente educada, gente fina, de buena familia, ¿eh? Ningún problema con sus pelucas, sus tónicas. Buenas tardes, doña Thatcher. Yo, pues, buenas tardes. Pero la cámara de los comunes... Joder, la cámara de los comunes era entrar y me daba ganas de empezar a hostia ahí con tos. Y se levantaba el más listo, porque siempre hay un listo. Doña Thatcher, digo, ¿qué quieres? Que... ¿y las minas? Digo, ¿las minas? ¿Qué pasa con las minas? No, que nos han dicho que las vas a cerrar. Digo, pues sí que las voy a cerrar. ¿Y sabes por qué? Hermoso. Porque son una mierda las minas. Por eso las voy a cerrar. Porque eso es una ruina. No, es que los mineros... Los mineros que les den por culo a los mineros. Mira, las Malvinas, yo no sabía que teníamos ninguna sigla. En sus pilas nadie me había dicho nada. Y más tan lejos. Pero las invadieron y, hostia, las sentí muy mías. ¿Pero esto qué? ¿Me van a tocar luego los argentinos estos? Digo, no me los van a tocar. Empecé una guerra y la terminé. Y la gané. Nos ayudaron mucho los chilenos. Que, por cierto, hablando de Chile. Es una pena lo que están haciendo con Augusto Pinochet. El garzón ese de los cojones. Y fui a verlo. A ver si voy a tener que conducir yo. Mamarracho. Yeye. Me voy a ver a Augusto Pinochet. Queda una láctima verlo. Al general, con la planta que he tenido siempre, con la percha. Estaba el pobre escurrido como una pasa. Una carica. Que se le quedó como un pajarete. Y la mujer ahí, una estampa, un cromo ahí, la otra llorando. Digo, ¿qué te han hecho Augusto? ¿Qué te han hecho? Claro, el pobre ya cuando decía, ¿hay fotógrafos? Digo, no. Entonces se levantaba. Normal. Esto me recuerda a días trágicos. Aquí es donde ocurrió la fatalidad. ¿Cómo iría a los locos para estamparse contra la columna? ¿Cómo iría? Nunca me ha gustado mucho la comunidad europea, las cosas como son. No he sido yo europeísta, nada. Teniendo la libra, ¿para qué queremos el euro? ¡Cojones! Yo siempre he dicho que lo mío es mío. Cuando llegué a vivir a Donald Street, que no sabéis cómo me lo encontré, porque antes había estado un laborista y lo había dejado todo hecho una mierda. Estaba a la bañera con roña. Digo, joder, ¿podrías ir para hacer un tráfico ante tiro? Porque los laboristas son muy guarros, porque vienen de la clase baja. Vaya tráficazo, nos podríamos haber ido por otro sitio, ¿no? Digo yo, vamos, que no es por nada, a lo mejor. Oye, para, para, para que conduzco yo. Me cago en la puta de oro, hostia. Para afuera, que eres un gilipollas. Ya conduzco yo. ¡Quítate de ahí, que estoy yo! ¡No me veis! Yo es que soy así. Soy de las que se quitan las bragas a pedos. Me doy porque llego tardísimo. ¡Hasta luego! Ahora, ¡chalante! ¡Chalante! ¡Qué gustico de a volar! Que me dé así el airecito en la cara, ¿eh? Cuando es de verano, ¡uh! ¡Qué gusto! Oye, ¿a vosotros qué os parece Pedro Ruiz? Porque para mí que es un poco pedante, ¿no? Con esas preguntas que hace. ¿Cómo te ve por dentro? Yo qué sé cómo me veo por dentro. Dime si quiero una Pepsi o si quiero tomar algo salado. Desde luego. ¡Ahí va! ¡La cabaña del Torace! ¡Pues para allá que me voy! Doctor Alce, ¡el invitado especial! Hola, ya estoy aquí. ¿Cómo está, señor Cabeza? ¿Qué tal por el bol? El bol, el bol, el bol, el bol, el bol. Señor Cabeza, lo va a flipar en colores. ¿Sabe a quién invitado a la cabaña? ¡Al señor Pedro Ruiz! Doctor Alce, señor Cabeza, estoy encantado de estar en su cabaña. Bueno, señor Cabeza, ¿qué le parece? Estoy, esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Pero dígale algo. Es que es muy fan, además lleva años sin ver a nadie y la primera visita es usted, señor Pedro. Así es que imagínese cómo está. No sea tímido, señor Cabeza. ¡Imiteme a Carrillo! Hace mucho tiempo que ya no imito a nadie, ya, no podría, no me acuerdo, señor Cabeza. Claro, señor Cabeza, ¿qué cosas tiene? Ahora presenta un superprograma que se llama La Noche Abierta, donde hace unas entrevistas muy bonitas y muy profundas a gente famosa. Gente famosa por lo que hace, no famosillos. Siempre he dicho que en mi programa vienen personas y no personajes. Si pudiera ver el programa, señor Cabeza, le encantaría. ¿Podría imitarme a Fraga? No, ya le he dicho que ya no imito. ¿A Felipe González? No. ¿A Fidel Castro? No. Hombre, señor Cabeza, pregúntele algo de las entrevistas, no le diga más lo de las imitaciones. ¿Podría hacérmelo del libro gordo de Pedrete? Vaya sea la mierda, señor Cabeza. Desde luego, no se le puede llevar a ningún lado, señor Cabeza. Cuando le da por fastidiar, ¿por qué le ha dicho todo eso? Porque le quiero. ¿Sí? Pues no creo que vuelva. La hora, charate. ¡Charate! He llegado a la última pantalla de mi juego, Moonwalker. Voy a ver cuál es el último monstruo. Hostia, si se han hecho valios, no le puedo disparar a esta mujer, la quiero mucho. ¿Qué haces ahí? Penazo, mariquita, que no tienes huevos. ¿Qué dices, vieja cretina? ¿Qué estás haciendo? ¡Caburrado! ¡Toma! Si es que eso no son modos. ¡Hostia! ¡Tiburcio! Si ya has vuelto a la normalidad, ¿eh? Toda su verdadera dimensión. Oye, ¿y vosotros qué? ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Empezamos ya o nos esperamos a la jubilación? ¡Gandulazos! El libro de hoy es un libro esperado y temido a partes iguales. Es decir, mitad y mitad. Se llama Las mujeres de mi vida y está escrito por Aquiles Rubín. En el libro, el autor hace un controvertido repaso por las mujeres que compartieron sus mejores momentos como actor, galán y playboy. Pero qué mejor para hablar del libro que el mismo autor. ¡Buenas noches, Aquiles! Buenas es poco cuando se está frente a tus ojos. ¡Ay, Zalamero! Con ese verbo no me extraña que conquistaras a tantas mujeres. Conquistar es una palabra que no me gusta porque tiene connotaciones negativas. Pero bueno, Aquiles, ¿estás oyendo algo? ¿Estás oyendo algo? ¿Órmego? Sí, sí, estoy yo. ¿Sabes lo que es? No, no sé. Es el hijo puta del vecino, eh, eh, que está con el puto taladro. Yo le digo que estoy rodando, se lo digo, se lo abierto y él está con el taladro. ¿Qué te parece? Bueno, yo lo entiendo, yo también taladro. Pero vamos a ver aquí, les voy viendo al tema. Hay muchas mujeres que se han quejado del trato que les das en el libro. Bueno, son unas señoras y no pienso hablar mal aquí de ninguna de ellas. Bueno, será aquí porque en el libro hay algunas que las dejas como trapos de cocina. Bueno, pero solo a las que se aprovecharon para parar a mi costa, Agnes. Bueno, vamos a ver aquí, les voy a puntualizar, porque todas las actrices, princesas y modelos, ¿qué te has pasado por la piedra aquí? Gracias por lo de piedra. ¡Ay, parisino! ¿Tú qué pasa? ¿Te quieres escabullir del tema? De escabullir nada. Yo lo que hago es bullir. Cada vez, cada vez que me hablas... ¡Uy, esta entrevista se está poniendo imposible! Pregúntale por qué se parece tanto a Tiburcio. ¿A Tiburcio? No, pues es verdad que te pareces a Tiburcio, sí. Pero, ¿qué me voy a parecer? Sí, te das un aire que tienes que ver con Tiburcio. Pero, si es el más feo que ni cojones, hombre, quita. Pero, ¿no te das? ¿Esto qué es una grapa o qué? ¡Papa! 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 ¡Corta, corta, coño! Que esto es un circo, esto era un problema de literatura y ahora solo falta entre el pedista y la cabra. Y el, el, llegó hasta de los huevos y ha dejado cachonda. Acá de enterar, no, pero, pero no ha metido el pan. ¡Papa, mi hermanita! ¡Papa! ¡Retrospector Spodafric! ¡Retrospector Spodafric! ¡Habéis visto el esqueleto de los melefantes! ¡Que me costó un pastón y no está en la urna! ¡Ay, cómo lo haya perdido! Meterme el focazo aquí, meterme el focazo. Venga, sí, que ilumine todo. Buenas noches, Taba, como único argumento. Los hermanos Tangana. Sábado por la mañana, día de mercadillo. Giuseppe Tangana va en busca de su hermano Mauricio. Voy a ver si está aquí Mauricio. ¿Me llamo a la puerta? ¿Los golpes en la puerta es que quiere venir alguien? Me voy a esconder aquí y al que pase le clavo el puñal. Mira, lo tengo detrás, como si no lo conociera. ¡Mauricio! ¡Hombre, Giuseppe! ¿Cómo está? ¡Ah, jodido! ¡Madre mía! ¡Con el niqui negro, eh! Siéntate que tengo un vino que es, vamos, malísimo. ¿Pero hay alguien aquí? ¿Le podamos soltar algún tonto? Debajo de la escalera hay uno que voy a empezar con ese. ¡Le voy a dar en la nuca! Venga, pochinchín. Esto es orina. No es vino. ¡Mira, aquí estaba! ¡Toma, golpe! Me estoy interesado en que me diga lo que sepa usted hermanos Tangana. ¿Cómo son? Dígame cómo son para que yo lo sepa y le pueda ayudar. ¿Tiene mala virgen y va un vestido de negro? ¡Mala virgen! ¡Buah! Lo que más trabajamos aquí. Ustedes los tenemos a manos llenas. Acá, como lo tengo, álbumes enteros, con cabrones, con fotos, con bollas de antilares. ¿Quiere usted mirarlo? Tiene que pasarse toda la tarde. ¿No se explica usted el hecho de ni puto caso? ¡Mauricio, me oye usted! ¿Dónde está su hermanico Giuseppe? Mire, me he perdido en una pelea. No sé dónde está. La última vez que lo vi estágamos repartiendo, hostia, como rueda de molino. ¡No me lo recuerde! ¿Y no sabe dónde está? Pues era más grande que un bancal. Mire, no me toque los huevos que con poco voy. Le casco una actoyina en la cepa a la oreja si me sale de los huevos. ¿Eh? ¿Quiere verlo? ¡Zorripa! Tengo un barco lleno de imbéciles. Les puede usted soltar a todos. ¿Qué me ha dicho? ¿De un barco? ¡Vámonos al barco! Dígamelo más despacio. ¡Vámonos al barco! Más despacio. ¡Vámonos al barco! A Sotoboche. Lo quiero a Sotoboche. Dígamelo lentico, lo más lento que usted pueda. ¡Usted es idiota! ¡Vámonos al barco! ¡Vámonos al barco! No le pillo a usted la idea todavía. ¡Vámonos al barco que aquí las hostias son gratis! ¡Golpe! ¡Golpe! Yo me voy de aquí echando, vamos. Mira, me he ido con los hermanos Tangana. Le han metido una p*** a otro, no sé qué. No me cuentes rollos macabeos y vente conmigo a la cena que te tengo montado una muy buena. ¡Mira, dos nazis! ¡Hola! ¿Esto es lo que me has preparado de cena? ¡Ay, Dios mío, el que se remanga! ¡Ya sé lo que me toca! ¿Habéis visto cómo al zorripa al final le han medido el lomo por los hermanos Tangana? No os juntéis con los cabestros y pasadlo bien en las fiestas. ¡Hasta luego, amigos! ¡La hora, charante! ¡Charante! ¿Qué comen los superhéroes? Hoy vamos a tener respuestas a preguntas, porque en unos instantes el capitán Currici va a presentar su comida preferida. ¡Los Curry Pops! Ya viene el capitán Currici y su representante. No hay mucha gente. El capitán Currici tiene un buen aspecto. Y su mánager también. El capitán Currici va a empezar a hablar. Soy descendiente de Sakuntala, indio, digo, hindú. Aquí tengo el peine. El peine. La superdaga. La daga. Y el superturbante. El superturbante. Vamos, que viene completo. Y lo más importante, el curry, que es lo que a mí me da poder. Y qué mejor manera que tomarlo en mis generales curry pops superpicantes. Yo he tomado un tazón por la mañana y se me ponen los brazos como aspa de molino. Y me entra una gana de dar hostias que me quedaría solo. Siempre por causas justas. Por causas justas o al que se lo merezca. Mi lema es que no se haya escondido tiempo tenido. Venga, siéntate. ¿Alguna pregunta? Saludos, capitán. Soy Ildefonso de la revista Superhéroes Hoy. Usted consiguió sus poderes porque fue corneado por una vaca sagrada. Entonces, los curry pops, ¿qué tienen que ver con esto? ¿No será que quiera hacerse de oro a consta de sus fans? ¿Al mongolo este lo has invitado tú? ¿Es primo tuyo o qué? Si sabes ya la respuesta, ¿para qué hacen la pregunta? ¿Alguna otra cuestión? ¡Hombre, algo de razón sí que lleva al chico! ¿Algo de razón, chico? Tengo que estar aquí aguantando al visconte y al caramulo de los cojones, ¿eh? ¡No te cuento! Sientes el poder del curry, ¿eh? ¿Lo sientes? Yo no engaño a nadie. ¡Están caducados! ¿Están caducados? ¿Es verdad que están caducados? Y encima el curry me sienta como un tiro. Y a mí lo que me tengo que poner, bañalas para adultos. ¿Pero qué estás haciendo? ¿El contrato? Piensa en el contrato. ¿Pero qué contrato? Si estoy a punto de explotar, joder. Estoy a punto de explotar. Tranquilo. Tú lo que tienes que hacer es buscarme pleas con supervianos como Dios manda. Que no ofenda. ¡Se están sacando los trapos sucios! Si te busqué una de puta madre con el hombre castor en aquella azotea, acuérdate. El hombre castor me pegó una paliza acojonante. Por el amor de Dios, ¿con quién quieres pelearte? ¿Con niños? ¿Con niños? Pues sí, joder, a vos sí. Y vamos a dejar el tema que estoy... Madre mía, que me estoy viniendo abajo en la empresa. Parece que le suelta el curry. Que me cago vivo. ¿Cómo que te estás cagando? Que me estoy cagando. Estoy cagando. El curry. El curry. El curry. El curry. El curry. Sí que le soltaba el picante al Capitán Currici. Ha sido una exclusiva... ¡Explosiva! Para Ceña y Televisión, Eduardo Torrijos. Pero que se ha muerto. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay! ¡Ah! ¡Pum! 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 Muy buenas, bienvenidos a Cuéntaselo a Zoom. El tema del programa de hoy es Joder, tengo poderes. Los invitados de hoy pueden hacer cosas extraordinarias porque tienen poderes. Y este es el caso de Freddy Bautista. Un aplauso para Freddy. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Y mi ángel acá dice que también está bien. A ver, explícanos en qué existen tus poderes. Yo puedo mover objetos con la mente. Yo puedo hablar con los animales. Yo... Me vas a perdonar, pero me cuesta creerte. Pero dime una cosa. ¿Cómo se lleva esto de tener poderes cuando tienes pareja? Digamos que a mí me gusta matar un gallo en el salón siempre que llego a casa y mi mujer no le gusta. Dice, pone un hule, pone un plástico, mira cómo me lo pones todo. ¿Y yo qué querés que te diga? Si yo no mato un gallo, siento que desaproveché el día. ¿Y está tu mujer por aquí? No, no pudo venir. ¿Por qué no nos haces una demostración de tus poderes aquí ahora mismo? Oh, seguro, sí. Digamos que aquella señora o señorita morena de la tramocha puede venir. Aplauso para ella, lo pido. Un aplauso. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Emeralda Villalobos Avellanas. Te llevaste dos besos. Bien, atención a lo que voy a hacer ahora, por favor, atención. Te pediría que tuvieras una imagen en tu mente. Adelante, ¿la tienes? La tengo. ¿Tienes la imagen? La tengo. ¿Sí? Sí. Adelante, dila. Limón. Limón. Atención, señoras, señores. Limón. Incluso hice un dibujo. Muy bien. Adivinó. Muchas gracias. ¿Puedo decir? Freddy, ¿puedo probar yo? Se nos va el tiempo, Asun, ¿no? No, no, no. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Bueno, pero no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Emeralda, ¿verdad? Emeralda, dibuja acá. Concéntrate, concéntrate porque va a ser Emeralda la que va a dibujar lo que estés pensando. Adelante, Emeralda. Sí, por favor, Asun, decir qué pensabas. Melón. Estaba pensando en un melón. Lo siento, no te escuchamos bien, no te oímos, no te oímos. ¿Cuál dijiste, perdón? Melón. Un melón, por favor, Emeralda, enseñálo. Uno, dos, tres, ya. Bien. Asombroso, de verdad. Lo que viene a continuación es mucho más asombroso porque esto me lo enseñó Rudy Bolles que consistía más o menos en lo que es doblar cucharas. Doblar cucharas, por favor, Emeralda, ¿querés sujetarla? Sí. Sujeta la cuchara, concéntrate, concentrate, sentís calor, sentís calor, se está doblando. Quema, 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 quema. Acá está, doblada. Se dobló. Sí. Estos son mis poderes. A ver, un momentito, Freddy, porque acaban de pasar una fotografía en la que apareces con tu mujer y se parece mucho a Esmeralda. A ver, ¿nos puedes dar una explicación, por favor? Estoy sintiendo una presencia, una revelación. ¡Es la reina de los cielos! ¡Uy, uy, la reina de los cielos, uy, uy! ¿Qué quieres decirme? No ataquéis a Freddy Bautista, no le ataquéis. Son todos mentiras. Lo que tenéis que hacer es ingresar dinero, ingresar dinero en su cuenta para hacer la casa residencia de mentalistas. ¡Hacelo, hacerlo! Es nuestro hijo pequeño, el Ricard. ¡Quiero ser actor! Te escribes cosas en el culo, como eres tan cerdo. ¡Venga, llama! ¡Ahora, charate! ¡Charate! Mirad, ahora que estoy en la luna voy a aprovechar para explicaros mi paso de baile más famoso, el moonwalker, que quiere decir el que anda por la luna. Venga, vamos a ver, chavales. Lo primero, pantalón negro, cacetín blanco, zapato negro, más bien pesqueros, ¿eh? Pues venga, vamos para allá. A ver, fijaros bien en lo que es el juego de pies. Vamos a ver, esto no es fácil, pero si lo ensayáis os va a salir como a mí. Mira, punto resbala, punta resbala, punta resbala, punta resbala. Lo tenéis que ensayar. Mira, os voy a explicar otro, que hoy estoy espléndido. El inclinato. Uno, dos, uno, dos. ¿Eh? Este es más peligroso, tened cuidado, no vayáis a pegar ahí una costalaya o rompáis la cadera. Que sois muy cebollinos. Hostia, ¿has visto lo que ha pasado por ahí? Dale pa' atrás. La nave del señor Pussy, Popóchín de Vox. Esos que van a algún lado, ¿dónde irán? Esto es tunante. Señor Pussy. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias mío! ¡Pero si es Samuel! Llevo aquí todo el rato. Lo he visto todo desde la nave. Pero me da vergüenza salir. Ha sido un homenaje precioso. ¡Muchas gracias, amigos! ¡Y ahora, todo el mundo a bailar! ¡Gracias! Señor Pível, ¿cuál es la sección que más le gusta? ¡Payaso! ¡Pues mira que bien! ¡Que es la que viene ahora! ¡Qué gusto! ¡No se mueva! ¡Que me clava el hueso! ¡Copón! ¡Comía chamante! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Mirad dónde estoy! ¡Estoy en Acapulco! Resulta que he hecho un intercambio con un payaso mexicano y me he venido aquí. Y él se ha ido allí a la bolsa. Me imagino que estará allí. A ver que conectemos. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El payaso Tontonetti creo que se llama. No, no, no es Tontonetti, es Tonetti. ¡Oye! Sí. Ha sido investigado por las cámaras del payaso. Prepárate porque tengo un documento que te vas a acojonar. ¿Qué documento que tiene? ¡Pincha, pincha! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Rascándose los huevos! Bueno, me picaba la huevada. ¡Rascándose el culo! ¡Muy bien! ¡Para! ¡Mira! ¡El cabrón mea y no se lava las manos, Tontonetti! ¡Lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo! ¡Ese acojonante, vamos! Vamos a ver ya la parte fuerte, fuerte, fuerte del documento. Vamos, que esto, esto yo, si hay menores que se quiten de la pantalla porque esto es fortísimo. Te sacas un mocazo. Le haces el redondeo. ¡Y a la boca! ¡Para! ¡Eso no quiere decir nada! ¡Cochinazo! ¡Claro! Y lo mastica. ¡Vamos a poner la moviola otra vez! ¡Para que no quita la menor duda! Lo redondea. ¡Claro! Porque lo tiene que hacer bola. Y se lo come. Por favor, ¿lo podemos ralentizar? ¡Qué gorrino eres! Pues nada, ¿qué te parece, Tontonetti? ¡Te voy a matar! ¿Qué me vas a hacer aquí? ¡Me vas a tocar los huevos! ¡Puto! ¡Cortarme que ya no lo quiero ver más! ¡Eres un cabr... ¡Joder, macho! ¡Cómo lo he humillado! Se ha ido contento, ¿eh? Bueno, bueno. Algún día me agradecerán estas cosas porque estoy librando al mundo de mucho indeseable. Me voy a quedar unos días más aquí en Acapulco que se está debiendo... Disculpe, buenas tardes. Somos de la Comandancia Antidroga Mexicana. ¿Podría mostrarnos ese jarrón, por favor? A ver, enséñenme las acreditaciones. Benito Camela Huevón. Mira, Huevón, ten un poco más de educación que estoy haciendo un programa. Por favor, muéstrame ese jarrón inmediatamente. Este jarrón no es mío. Es una orden. ¡Me lo ha regalao el payaso Tonetti! No es mío. Será Tonetti, amigo. Llevamos detrás de Tonetti seis años. Tonetti, saquen lo que hay dentro de ese jarrón, güey. ¡Ay, hay droga! ¡Eh, pinche cabrón! ¡Madre mía! ¡Hay droga, un montón de droga! ¡Cabo, deténgalo! Espera, 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 espera. Vamos a ver si es buena. ¡Hostia, es que caída! ¡Acomorante! ¡Pinche cabrón! Espera, espera, espera. ¿Por qué no nos vamos de cachondeo que a la farlónpa la pongo yo? ¡No! ¡Toré, chíbrame todo, bebé, hijoputa! ¡Cara, güey! Un poquito de educación que estamos haciendo un programa. ¿Qué educación? El ejército mexicano y la policía mexicana son las más educadas del mundo, por favor. Pero, haz el favor de no improvisar, que me jode la dinámica, hombre. ¡Perdón, güey! ¡Clover! ¡Qué cara de contenta me tenéis! ¡Me cago en la leche! ¡Oye! ¡No hay más hecho! ¡Qué mierda de latín has hecho! ¡Es que ha sido así! ¡Clover! Oye, ¿dices acción? ¡Clover! ¡Ay! ¡Ay, que me ha metido a droga! ¡Nierre mierda! ¡Eso es droga! ¡Me ha metido a droga! ¡Eso es droga! ¡Vamos a ver! ¡Un momento, un momento, un momento, un momento! ¡Vamos a ver si es buena o es mala! ¿Me quedó? ¡Hijo de Santiago, macho! ¡Clover! ¡I! 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 ¡Pero, espera! ¡Qué es que tengo que hacer! ¡Tengo que empezar la coreografía! ¿Qué más quieres que haga? ¡Clover! ¿Hemos terminado ya o no? ¡Sí, Mike, que el venga! ¡Hemos acabado! ¡Pues venga, va! ¡Flickly! ¡Quítame las cosas! ¡Chomero! ¡Peluca! ¡Rapidito! ¡Nariz! ¡Tira! ¡Hala! ¡A tomar por c*****! ¡La hora, Charante! ¡Charante! ¡No! ¡No me digas que se ha ido! ¡El globo de la hora de Charante! ¡Ha partido sin mí! ¡Qué p*****! ¡O sea, le fijas si estaba Toto! ¡Lo se ha ido! ¡La hora, Charante! ¡Logbo de la hora! ¡Qué p*****! ¡La hora, Charante! ¡No me digas qué p*****! ¡Incambién se ha ido! ¡Lo se ha ido! ¡Sin Yarte, Che Ching! ¡Hala, Charante!